Ahora vamos a dar una vuelta más, creo que se ha regularizado en un 70-80% la prestación de los servicios. Trajimos 30.000 kilos de tosca, está trabajando Propato en el campo, está trabajando Luis Micho acá, está trabajando Pedro Raffaelli, los caminos se van arreglando en un tiempo prudencial, nada se puede hacer de un día para el otro, creo que empezaron a trabajar intensamente aproximadamente hace un mes. Hoy la lluvia no acompaña y los días de lluvia no se pueden trabajar los caminos. Así que de a poco, bueno, vamos arreglándolo, ahora vamos a pasar también por la delegación, vamos a dar una vuelta por los caminos, así que íbamos a pasar por el Club Círculo, amigos, así que vamos a ver cómo anda todo. Bueno, ¿vos cómo lo viste? Creo que está mucho mejor, esta es la tercera visita de gestión que tenemos, la primera fue una asamblea, la verdad que reclamo legítimo, muchísimos vecinos enojados, no con nosotros, pero lo agarraban al cura y a la autoridad, ¿no? Y sí, es así, el reclamo era, la segunda vez estaba un poquito mejor y me parece que cada vez estaba un poco mejor, así que me parece que la segunda parte en el marco de la entrega de patrulleros de ayer, y creo que la seguridad se va encaminando, vamos a comprar cuatro cámaras más para Arroyo Dulce, cuatro cámaras más para GAN, cuatro cámaras más para Inés Guindar y cinco para Salto, así que me parece que invertir en seguridad es importante. Por supuesto, muchísimas gracias. Gracias.